¡Oh! Ese día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que... Te equivocaste, te reíste cuando hablamos De extrañarme, te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible, pisote Te equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeaba ser que estar como si nada Con tu cara de perro Te cuento que por un piso Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado a lastimarnos sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible, sin soñar Pero qué bueno que viniste Este día que te fuiste me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que... Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia impalible, sin soñar Tu estrategia impalible, sin soñar Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Impresable Y planeabas mi besar como sin nada En tu cara de perdón Fue cuando te volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Manu ¡Muchas gracias!